Nos vinimos hasta el Teatro Alianza y ya voy a saludar a Alejandra y a Manuel porque vamos a hablar de este Festival de Improvisación, para que me cuenten un poco de qué se trata. Bueno, es el segundo Festival Uruguayo de Improvisación Teatral. Es una semana de espectáculos y talleres de improvisación teatral. Espectáculos improvisados. No tenemos guión, no hay nada escrito más que un formato o una estructura. Y cada espectáculo es completamente distinto. ¿Y a qué público están dirigidos? Bueno, a todo el mundo la improvisación. Yo creo que es disfrutable para todo el mundo porque es como una cosa que construimos junto con el público. Siempre partimos a partir de una sugerencia del público. Así que siempre todos son bienvenidos a trabajar con nosotros en ese sentido. Se han tenido ediciones anteriores. ¿Cómo responde la gente? ¿Bien? ¿Se prenden? Bien, en la edición pasada tuvimos alrededor de 500 espectadores. Y la verdad que fue muy lindo porque mucha gente que nunca había visto Improvisación Nunca tuvo la chance de conocerla, de coparse con esta disciplina. Y bueno, planeamos este año llegar a más porque de verdad que es algo que le gusta a todo el mundo y como decía Manu, es para todos y todas. Decime, si me tenés que decir así, ¿cuál es la magia del teatro de improvisación a diferencia del teatro convencional que vos también haces? Para mí la magia del teatro de improvisación es como esta cosa de poder descubrirlo junto con el público y de poder encontrarme descubriendo junto con mis compañeros escenas que nunca pensé que iba a hacer y seres humanos que nunca pensé que iba a estar interpretando. Esa es la diferencia con el teatro de texto. No tengo tiempo de preparar mi personaje, como que lo estoy conociendo en el momento que lo estoy interpretando. Y eso es alucinante para mí. Desarrollame un poco más. ¿Cómo es eso, claro, de preparar en el momento? Porque tenés que tener una agilidad. ¿Después como que te va saliendo natural? Sí, sí, es un entrenamiento. Hemos entrenado muchísimo. Hay una técnica detrás de esto que se entrena. Y luego es entrenar el espectáculo. Así como uno ensaya un espectáculo que tiene un guión, que tiene marcaciones, que tiene cosas, esto se entrena. ¿Por qué? Porque cada vez que entrenamos el espectáculo es distinto, naturalmente. Si bien tenemos un formato y una estructura, cada función que se hace, cada entrenamiento o ensayo que se hace, es un espectáculo completamente nuevo. ¿Vas a tener alguna sorpresita? Bueno, nosotros tenemos en Botana Sun Hill, que es mi compañía, junto con el señor Agustín Gil, estrenamos nuevo formato en el festival, que se llama Manuel Botana y Agustín Gil van a Hollywood. Está basado en la mejor película para televisión de los 2000, que es Drake y Josh van a Hollywood. Y tenemos de invitada especial a quien vamos a entrevistar y vamos a hacer improvisación de teatro basada en su vida, a Eunice Castro. Que estamos muy, muy emocionados de entrevistarla, estoy emocionado de preguntarle pila de cosas sobre el bailando y todo eso. Así que, bueno, en las redes de Lit Uy, que es arroba lit.uy, pueden consultar toda la información sobre nuestro espectáculo y sobre todos los otros, que hay tremendas compañías que van a estar también. Buenísimo. Bueno, para los que quieran venir, ¿cómo hay que hacer para tener la entrada, para poder venir al festival? Bueno, pueden encontrar las entradas en Ticantel, ahí pueden encontrar las entradas de todos los espectáculos. Y si no, en lit.uy, en Instagram, también nos pueden consultar por entradas, por bonificaciones para ver más de un espectáculo, por los talleres también, para quien quiera aprender impro o quiera seguir aprendiendo. Bueno, muchísimas gracias a los dos y ya aprovechamos e invitamos a todos los que quieran sumarse. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Cerramos, desde acá volvemos con ustedes. Gracias, Nadia. Gracias. Bueno, les contamos.